Y me dice, me he estado haciendo oposiciones... Qué triste es estudiar oposiciones Qué duro es no creer en los camiones Que vuelan, que vuelan, que vuelan Y Spinoza no lo pudo ver Ni los hijos de los hijos de sus hijos Ni los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos No pasa nada Gracias por ver el video